La serie estadounidense de drama adolescente 13 Reasons Why, producida por la cantante y actriz Selena Gomez, lanzó su cuarta y última temporada, hecho que causó revuelo entre los internautas. El tráiler de esta nueva entrega reveló que ahora los jóvenes estudiantes tendrán que lidiar con las culpas, debido a una serie de acosos, trampas, problemas inesperados y misteriosas llamadas y correos electrónicos. Los fanáticos de la serie han dejado especulaciones sobre esta última parte, asimismo han expresado su entusiasmo por el estreno.